¡Vamos Huskies! ¡Vamos Huskies! ¡Vamos Huskies! ¡Vamos Huskies! ¿Qué tal señoras y señores? Estamos en Houston para la final del campeonato nacional de la NCAA listos para vivir Yukon ante San Diego State y estamos aquí presentes ahorita en el FanFest después nos vamos al estadio ¡Vamos! ¡Vamos Salud! ¡Vamos! ¡Vamos Salud! ¡Vamos Salud! ¡Zamos Salud! ¡Nosot es! ¿Para eso? ¡Y para que nos siga en mi salida! Esta vez nos venimos con Luisa, bueno con Luisa y con Luis al segundo Final Four que estamos trabajando junto a Basketball Planet. Contame cómo se vive un Final Four. Bonito verlo mucho que este país ama el deporte, la grandeza que tiene, la importancia que le dan. Se vive realmente una gran emoción. En Estados Unidos la gente es muy arraigada a donde estudió, a donde vive. Ese amor que la gente le tiene a la universidad donde estudió o al lugar donde está, eso hace la gran diferencia porque hay mucha entrega. Poquito más de tres horas para que empiece el partido, estamos ya afuera del Estadio de los Tejanos de Houston. Aquí se juega la final del Campeonato Nacional. Nosotros vamos a entrar por donde entra la prensa, les vamos a mostrar cómo es la sala de medios y dónde se hacen las conferencias. Estamos ya dentro del NRG Stadium y podemos ver este estadio que es gigantesco. Aquí juega un equipo profesional de fútbol americano. Vemos que está todo listo. En quizás una hora va a empezar a venir la gente. Ya se están colocando los fans de ambos equipos. Aquí vemos justamente los de San Diego State. Aquí se empiezan a preparar ya con las chelas, con pizza, para pasarla bien en este partido. Y ahora vamos llegando a la sección de los Huskies. Bastante fríos en comparación a los de San Diego State. Así estuvieron tan bien en el partido de semifinal. Esperemos que se calienten en busca de este quinto título. Menos de 45 minutos para que empiece el partido. Estamos en la sala de prensa. Luisa les va a mostrar cómo es. Aquí están todos los medios escritos, radiales, de tele. Aparte hay una sala para foto, pero esta es la de prensa, la principal. Y de este lado tenemos la sala de conferencias. Allí después de cada partido se sientan los entrenadores y jugadores. Ya nos vamos a la cancha. Les vamos a mostrar cómo es nuestro asiento y desde dónde vamos a ver esta final. Les vamos a mostrar cómo es nuestro asiento. Medio tiempo del partido. Aquí es donde estamos sentados. Luis Dominio por completo de Yukon. La misma estrategia usada ante Miami. Están usando los señores de Yukon. Esa diferencia de 12 puntos creo que les hace controlar el timing con el que se está jugando este partido. Es un equipo que tiene una gran defensa y los dos hombres grandes definitivamente hacen su trabajo. ¡Gracias! ¡Espera! ¡ CHARÓ! ¡Gracias! 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 Quinto título de Connecticut terminaron derrotando y aplastando a San Diego State de principio a fin ¡MVP! 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 ¡Gracias! ¡MVP! 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 Este fue el confeti que tiraron, tiene la forma del trofeo de la NCAA, bueno aquí en Estados Unidos le ponen detalle a cualquier cosa Luis. Todo lo que hace, yo resalto mucho toda la organización que se vive en un evento tan grande, esta experiencia nos sigue marcando, nos sigue enseñando cómo se trata la prensa, cómo se trata a los buenos jugadores, cómo se trata a los entrenadores, hay una gran cantidad de personalidades que son tratadas como lo que son realmente y yo creo que eso hace grandes estos eventos en Estados Unidos.